Andá, trígale a este orégano a la persona indicada y decirle que es ahorrar algo para el caldo. Ok, jefe, ahorita te lo traigo. Pero las personas cada vez que Chichillito se los entregaba salían corriendo a saber que se imaginaban que era. Andá, 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 para el caldito, porfa. Va, ahorita voy, jefe. Bueno, te manda nuestro jefe. No. Agárralo de una vez porque te están viendo. Agárralo de una vez porque te están viendo. Toma, hombre. Una vez, mételo ahí. No, no, chéfe. Porque te están viendo, hombre, te están viendo. Agárralo de una vez. Te manda nuestro jefe. Agárralo de una vez. Vos, te manda nuestro jefe. Agárralo porque de una vez te van a agarrar. ¿Cómo, tío? Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, mano. Mano. Mano, te manda nuestro jefe. Agárralo. No, agárralo porque si no te van a ver. Te va, están viendo la gente, hombre. Te está viendo la gente, hombre. Vení. Venga, está el jefe. Usted ya sabe cómo es la casaca. Agárralo ahí. Agárralo ahí, man. Agárralo. No, hombre, le estoy diciendo que lo agarre. No, hombre, es que lo va a ver el jefe. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo, man? No, ya te están viendo, ya te están viendo. Agárralo. Agárralo, te lo manda el jefe. Si no lo llevaste, vas a tener problemas con el jefe. Oye, se va. Mano, te manda esto el jefe. Agárralo porque si no te está viendo la gente, hombre. Te está viendo la gente. Ya sabes cómo es el jefe. Agárralo. Ya sabes cómo es. No, hombre, agárralo de una vez. Oye, este te lo mandó el jefe, hombre. No, yo no estoy para nadie. No, hombre, si vos ya sabes cómo es el jefe. Es pues el jefe, man. Agárralo. De una vez, agárralo porque si no, ya sabes que él es maleado. No, ya me voy a estar. No, hombre, agárralo de una vez. No, hombre, agárralo de una vez. Te mandaste el jefe. ¿No? Te mandaste el jefe. No, hombre. Te lo mandas y no te vas a tener problemas con él, man. Vas a tener problemas con él. Toma. Toma, hombre. Toma. ¿Qué pasa? Toma, venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mire, venga? Venga, venga. Te manda este jefe. Agárralo ahí. ¿Ves vos? Te manda este jefe. Sí, yo después ya sé la onda. ¿Tirás a la ronda? Es una... Regálame una sonrisita para la cámara de la mina, con cariño, venga. Porque esto es una bromita. No, hombre, tranquilízate, chavo, hombre. Es una bromita nada más. La calle le... ¿Qué es lo mismo con Javi? No, hombre, es una bromita nada más. Tranquilizate, hombre. Tranquilizate, ya, ya. Estira tu amigo que ya, ve cómo te voy a bajar los dientes, mira. Ah, y eso lo vas a grabar también si lo haces. Pero te recuerdo que también está la policía con nosotros. Ya me estoy en mi puerta. Sí. ¡ weld ville! ¡Much! ¡Vamos! Gracias.